El fandom de Malidul Pony es una de las anomalías más interesantes de toda la historia de internet. Todos lo recuerdan como el grupo de perdedores que veían una serie para niñas. Y si bien eso es cierto, creo firmemente que nunca volverá a haber otro fandom como este. Con la llegada de nuevas generaciones, la expansión del internet, nuevos fandoms apareciendo cada semana y que la mitad del contenido haya sido borrado, hoy en día el impacto que dejaron los bronis ha quedado un poco eclipsado. La gente simplemente no recuerda que desde el 2010 hasta más o menos el 2016 no había rincón en el internet en donde no vieras spam sobre ponis. Estaban en todos lados. Y por supuesto, también era irritante para todos. Ahora, es como si todo eso nunca hubiese pasado. Porque les prometo que cada que lo menciono, la gente me trata de loco. Claro, recuerdan que los bronis existieron. Pero la relevancia cultural que llegó a poseer fue borrada del subconsciente colectivo del internet tan progresivamente que nadie se dio cuenta. Y ojo, no estoy diciendo que este fandom fue lo que fue solo por su tamaño. Porque hay una lista interminable de grupos de fans de tamaños y estatus similares. Porque en ese sentido, Hamstack, los furries y las k-poppers no tendrían nada que envidiarle. No, los bronis eran especiales en el tipo de autismo que emanaba. Podrás recordarlos como perdedores, obsesivos, degenereques, hediondos y un montón de cosas negativas de ese tipo. Y es cierto que fueron todo eso. Pero también fueron de las personas más creativas, talentosas y dedicadas que he conocido en todo el internet. Van a sorprenderse de toda la gente que comenzó en el fandom broni y que hoy en día son sumamente famosos en el internet. ¡Acompáñenme a investigar los tristes vestigios de esta civilización antigua! No tienen idea de todo lo que van a aprender en este video. Pero antes, hablemos de Honeygain, la aplicación que te permite obtener un ingreso adicional simplemente teniéndola instalada en tu PC o celular. Claro, es solo un ingreso extra, así que no esperes a hacerte millonario. Este es el mundo real. Pero con Honeygain puedes ganar suficiente dinero para cubrir gastos como suscripciones a Netflix, Spotify, Disney Plus o por qué no, un super gracias por este video que me quedó chistoso. Es una aplicación muy útil. La descargas, te registras, la usas y empiezas a ganar dinero de forma completamente segura que puedes retirar a través de Paypal. Y ni siquiera afecta la velocidad de tu internet. Y lo mejor de todo es que si usas el código DERKER que te voy a dejar en la descripción, podrás ganar 5 dólares de forma completamente gratis. Varios de ustedes posiblemente ya sabrán que como muchas otras cosas raras del internet, todo comenzó en el infame sitio web 4chan. A finales de octubre del año 2010, Hasbro crearía una secuela espiritual para una de sus franquicias más exitosas, My Little Pony. Esta versión contaría con la dirección de una de las mentes creativas más celebradas de la industria, Lauren Faust, conocida por su trabajo en Las Chicas Superpoderosas, Los Chicos del Barrio, Mansión Foster y más recientemente Wonder Over Yender. Ella creía que las niñas merecían series con conflictos e historias más complejas que no se limitaran a ser lindas y descerebradas como otras series para esa demografía. Aunque el público objetivo siguen siendo las niñas pequeñas, la serie no las subestima y presenta personajes carismáticos y memorables más allá de ser simplemente tropos con patas, con un alto valor de producción y temas más complejos que su competencia. Algo así como lo que estamos viendo hoy en día con Bluey. Por supuesto, explicar que ves Bluey es mucho más fácil de lo que era explicar que ves My Little Pony, pero ya llegaremos a eso. Lo importante que tienes que sacar de lo que acabo de decir es que esta serie de caballos de colores era más de lo que parecía ser, y eso mismo fue lo que pensaron algunos usuarios de 4chan en esa época. ¿Qué lleva a un montón de adultos a volverse fans de una serie así? La respuesta siempre ha sido un poco compleja. Siempre que le preguntabas esto a un Brony, la respuesta siempre era insatisfactoria, porque lo cierto es que, aún con todo lo que dije, la serie no tiene ni jamás tuvo algo que ameritara un fenómeno a esta escala. En una entrevista a un Brony cualquiera, hecha por el sitio web Wired, se cita lo siguiente. Primero, no podíamos creer que la serie fuera tan buena. Luego, no podíamos creer que nuestros amigos no la habían visto todavía. Y luego, no podíamos creer que ellos también se estaban volviendo Bronies. Como nota aparte, me encanta como la foto de este man es solo él parado al lado de exactamente dos figuras de la serie. Ni más, ni menos. Si me lo preguntan a mí, yo creo que fue una combinación de varias cosas, en las que se pueden incluir el contexto social de la época, la novedad y un efecto bola de nieve. Pero principalmente creo que la respuesta es tan sencilla que la podemos encontrar en una cultura que ya conocemos muy bien. Estoy hablando, por supuesto, de la cultura otaku. ¿Por qué un fan del anime querría ver una serie de niñas bonitas haciendo nada más que ser bonitas, en lugar de ver algo más interesante? La respuesta es porque los hace felices. Después de un día de mierda en una sociedad tan exigente y cuadrada como lo es la japonesa, escapar de la realidad viendo las vidas sencillas de monas chinas es relajante. De la misma forma, ¿por qué alguien querría ver una serie de ponis? ¿Por qué los hace felices? Eso es todo. Al menos ese era mi caso. Yo, como muchos otros, conocí la serie a través de los memes que los poniposter se spameaban en todos lados, especialmente este, en donde Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, reacciona a Twilight reaccionando a él. Me causó muchísima curiosidad, más que gracia, el por qué alguien estaría viendo una serie que se viera así, pensando incluso que podía ser una serie para adultos con visuales infantiles, pero con chiste groseros. Pero al verla, de todas formas, no me decepcioné porque igual me agradó. Como ya dije, el fandom broni comenzó en el infame sitio web 4chan, más específicamente en el tablón de cómics y caricaturas. A medida que la gente discutía la serie, llegó el punto en el que el poniposteo se volvió tan incontrolable que la página tuvo que empezar a banearlos a todos para devolver la hipotética paz que tenían antes. Así que, hasta el día de hoy, los caballos de colores están baneados de cualquier tablón que no sea el posteriormente creado slash MLP. Al mismo tiempo que esto pasaba, también se crearon dos otros sitios importantes para la época. Una fue Ponychan, el cual fue creado como respuesta a la guerra interna que hubo en 4chan. Y el otro fue Equestria Daily, el cual, sin lugar a dudas, fue el sitio web más importante para el fandom. Equestria Daily era la base para los bronis. Aquí podías encontrar noticias, fanfictions, fanarts y básicamente cualquier cosa relacionada al fandom. Incluso publicaban links a los capítulos para verlos online, lo cual era muy útil en esos tiempos. El sitio web se hizo tan popular que todos se peleaban por aparecer en un artículo, lo cual era un paso crucial para saltar a la fama en el fandom, o como se le llamaba en ese tiempo, Horse Famous. Porque sí, aunque no lo creas, dentro del fandom Brony había influencers, ya fueran ilustradores, youtubers, escritores de fanfictions e incluso músicos. El fandom tenía de todo, y no me malentiendan, no eran solo populares. Cuando digo famosos, lo digo con todo el peso de la palabra, eran celebridades. Tanto así, que en las convenciones a la gente caballo famosa, se les trataba como estrellas de Hollywood, teniendo que ser incluso reguardado por guardias por la cantidad de fans que se amontonaban a su alrededor. El fandom Brony fue oficialmente reconocido por primera vez a través de una parodia de California Girls, transmitida en el canal de Hub, en donde Pinkie Pie, uno de los personajes de la serie, en una parte grita, ¡Vamos Brony's! Y con eso, solo quedaba que la misma serie les hiciera un guiño. Lo cual ocurrió en el capítulo 14 de la segunda temporada, en donde uno de los personajes que se hizo conocido en el fandom por un error de animación en sus ojos, hizo una aparición. Estoy hablando, por supuesto, de la infame Derpy, a quien se le apodó así por la palabra Derp, un modismo de la época que se usaba para describir a una persona torpe. Esto desafortunadamente ofendió a muchas personas, porque la mezcla de ojos desorbitados, torpeza, descuidos y voz grave hizo que muchos padres creyeran que se estaban burlando de la gente... pues... con capacidades mentales diferentes. Lo que provocó que un mes después, le ajustaran un poco los ojos, le pusieran una voz más aguda, e hicieran que Rainbow Dash sonara un poco más paciente con ella. Lo cual es adorable, de cierta forma. Espera un momento, acabo de notar algo. Este pibe no está suscrito. ¡Qué rabia! Aprieta ese botón para volverte un 20% más genial instantáneamente. En cuanto a la exposición a los normies, en realidad la impresión siempre fue negativa. Los Bronies fueron y siempre han sido percibidos como inadaptados y perdedores, lo cual nunca fue mentira, pero sigue siendo grosero. Los medios siempre retrataron al fandom Bronies como una novedad, tipo, miren a estos adultos fans de una serie para niñas, ¿no creen que es algo raro? Y no es que no se lo tuvieran merecido, claro. Recuerdo cuando en el ahora decadente canal de reacciones React, pusieron a un grupo de adolescentes a reaccionar a la serie y a los Bronies. Su respuesta fue la de todo el mundo al enterarse del fenómeno. Así que como todos los videos de ese canal, levantó una controversia bastante grande, sobre todo entre los mismos fans de las burras, quienes reaccionaron a sus reacciones, explicando por qué no dan tanto cringe en realidad. El que más me da risa es este con unos Bronies que fueron a la milicia. ¿Cómo vamos a dar cringe si tenemos a este broni con barba muy masculino en el fandom, ah? Ese era un problema sumamente presente en el fandom, el cual era ser extremadamente defensivos e inseguros con su masculinidad y heterosexualidad. Y no lo estoy diciendo en el sentido progre, se abanderaban de romper normas de género y toda la cosa, pero al momento de que alguien les dijera gay, se caían a pedazos y actuaban como si serlo fuera la peor cosa que podían llegar a ser. Era un poquito patético, pero muchos zoomers no terminan de entender lo diferentes que eran las cosas en los años 2010. Todos sabían que ser gay no tenía nada de malo, pero todavía no se ponía mucho en práctica. Incluso estaba toda esta propaganda de que la única generación de My Little Pony Válida era la actual, y todas las anteriores eran... gays. Cuando ahora se sabe que la primera generación era jodidamente brutal. ¡Noooo! ¡Noooo! Por mi parte, recuerdo que para que no pensaran tan raro de mí, siempre usaba imágenes de ponis enojados y super edgis para hacer ver la serie como algo más de lo que era. Ay. Buenos tiempos. Horribles. Pero buenos. Pero todo ese odio y condescendencia por parte de los Oxiders no hizo más que atraer a todavía más gente, porque después de la segunda temporada, el fandom explotó en popularidad, con la cuarta edición de la BronyCon pasando de 300 personas asistiendo a más de 4.000. Muchas de las personas que reaccionaban negativamente a la serie terminaban por sentir curiosidad al final. Es más, graciosamente, uno de los adolescentes que reaccionó a la serie en el video que mencioné antes, en un video posterior, apareció vistiendo una playera de Rainbow Dash. Sin mencionar la enorme explosión de contenido hecho por fans sobre la serie. Son muy pocos los fandoms que pueden presumir del nivel masivo de contenido generado por sus miembros. Y esa es una de las cosas que lo volvieron tan especial. Claro, quizás tu fandom tenga animaciones, muchos dibujos bonitos y un montón de fanfictions, pero muy probablemente no a la misma escala ni al nivel de dedicación que los artistas Brony's le daban a su comunidad. Animaciones tan buenas que parecían sacadas de la serie. Fanfictions tan largos que literalmente llenaban libros enormes. Ilustraciones tan bellas que podían ser enmarcadas. Videojuegos tan divertidos que se veían profesionales. Y las canciones. Tengo que hablarles de la música, Brony. No eran solo un par de canciones. No eran solo un par de personas. Era todo un movimiento. Cientos de usuarios dedicados casi exclusivamente a la música de My Little Pony. Una cosa eran los remixes y parodias musicales, pero estos fans hacían canciones completamente originales que amasaban de cientos a incluso millones de visitas. Y no eran cualquier cosa. Eran temazos. Artistas como Wooden Toaster, General Mumble, Ponyphonic, Assertive Fluttershy, Forest Rain, Eurobeat Brony, Cher Club Ponds. Son solo unos pocos, y digo muy pocos, ejemplos de artistas clásicos e increíbles que dejaron una huella imborrable dentro del fandom. Y bueno, quizás si tú no fuiste Brony en esa época, esos nombres no signifiquen nada para ti. Pero quizás sí reconozcas a, por ejemplo, Aviators con canciones como No One Will Save You o Sweet Dreams. O quizás conozcas al usuario BlackGriffon con videos de hasta 138 millones de visitas en los que imita a diferentes cantantes usando solo su voz. Pero si hay alguien que estoy 100% seguro que vas a reconocer, es a The Living Tombstone. Como Brony, fue el creador de remixes como Discord y Gypsy Bard, y canciones originales como September. Pero para la gente fuera del fandom, él fue el músico detrás de las canciones más icónicas de Five Nights at Freddy's, Baldi's Basics, y muchas otras canciones que se hicieron virales en TikTok. Son un montón los talentos que dieron sus primeros pasos como artistas siendo fans de esta serie para niñas preescolares. Les dije que no tenían idea del enorme legado que dejó este fenómeno. Y entre nosotros, tengo que confesarles que una de las razones principales por las que me interesé en la música fue porque quería convertirme en un músico Brony. Mi sueño en ese entonces, al igual que el de todos los otros artistas, del fandom era aparecer en Equestria Daily. Nunca lo conseguí, principalmente porque nunca hice nada, pero fue una de mis motivaciones, de todas formas. Pero Derky, todavía no has explicado por qué crees que este fandom es tan especial. Ah, gracias por tu pregunta hecha convenientemente en el momento en el que no sabía cómo hacer la transición a este tema, guatoncito. De nada. Cuando digo que el fandom de MLP fue especial, no quiero decir que sea completamente único. Fandoms con legados, contenido y tamaños similares se me ocurren varios, como el de Sonic, el de Minecraft, Homestuck, Undertale y por sobre todos, el de Toho. Todos tienen cantidades insanas de contenido generado por fans muy dedicados, convenciones gigantes, nacieron en condiciones similares y tienen un legado en el internet imborrable al igual que el fandom Brony. Otra cosa curiosa de estos fandoms es que eran autosuficientes en el sentido de que no necesitaban al material original para seguir subsistiendo, porque podían seguir generando contenido con sus propios trabajos de la comunidad. Como por ejemplo, cuando Wooden Toaster sacó una canción titulada Rainbow Factory, en el que se implicaba que los arcoiris eran hechos con los cuerpos de los Pegasos que no podían volar, salieron un montón de animaciones, canciones y fanfictions a partir de solo esta. Y por supuesto, todos son fandoms de etapas más tempranas del internet, y eso no es una coincidencia. Y si era tan especial, porque ya nadie lo recuerda. Verán, aquellos que usaban el internet desde más o menos el año 2014 para atrás, recordarán que este era muy distinto a como es ahora, y no estoy tratando de sonar boomer, de verdad que lo era. Hoy en día, estamos acostumbrados a encontrar todo lo que buscamos en plataformas Big Tech, como Twitter, Facebook, TikTok, Instagram o YouTube, de manera que consumimos nuestro contenido de forma bastante centralizada. Antes no era así. Es más, hasta finales de la década de los 2000, era sumamente normal el que cada usuario tuviese su propio sitio web para compartir lo que hacía, y sitios como YouTube eran solamente alternativas. Si querías ver videos de Smosh, del Angry Video Game Nerd y muchos otros youtubers de antaño, claro, podías verlos en YouTube, o podías visitar sus páginas web. Incluso un poco más adelante de eso, si querías ver memes, podías darle likes a páginas de Facebook, o podías ir directamente a Nightgag o Cuánto Cabrón que se dedicaban específicamente a los memes. Era como si el internet fuese todo un océano y cada sitio web fuera su propia isla con sus propias culturas y costumbres. Había una cohesión muchísimo más consistente, un tipo de orden que solo se consigue con ese tipo de caos, lo que le permitía a los usuarios saber exactamente qué iban a encontrar en cada una de esas islas. ¿Quieres encontrar las últimas noticias del fandom? Ve a Equestria Daily. ¿Quieres leer fanfictions de My Little Pony? Entra a Film Fiction. ¿Quieres encontrar y subir arte de la serie? Para eso está Derpiboru. Y es que la lista es interminable. Ponle atención a estos. Un Facebook exclusivo para los Bronis. Un Twitch para transmisiones relacionadas a la serie. Una página para escuchar música broni. Y sin mencionar los incontables foros como Whitetail Woods y Friendshipismagic.org. Era una locura. Pero lo verdaderamente genial de esto es que a pesar de que todos vivían en sus propias islas, todas estaban conectadas de alguna misteriosa manera. Si algo ocurría en una página, todo el resto se iba a enterar e iba a pasar días hablando del tema. Es por la forma en la que funciona el internet ahora que es muy improbable que algo como el fenómeno Bronie vuelva a ocurrir. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué ya nadie recuerda eso? Porque todos los sitios que te acabo de nombrar dejaron de existir. El tiempo pasó y la gente empezó a crecer y olvidar la serie. Eso es natural. Lo que provocó que ya no valiera la pena mantener los dominios ni moderar todos esos foros. Y eso sin mencionar a aquellos usuarios que más tarde crecieron para avergonzarse de lo que fueron y decidieron borrarlos a propósito. ¿Recuerdas todos los músicos Bronies de los que te hablé antes? Muchos de ellos decidieron borrar sus canales o privatizar canciones porque les daba vergüenza. Hace poco estaba viendo un canal de YouTube que se dedica a archivar canciones perdidas del fandom. Y me sorprendió ver música ahí que vi en su momento cuando salieron. Fue algo triste. También podemos mencionar a la muerte de Tumblr como un enorme factor en la desaparición de la mitad del fandom. Si bien Tumblr sigue funcionando, muchos vlogs fueron borrados tanto por sus propios usuarios como por la misma página. Aunque ya hemos hablado de eso antes. Y no nos podemos olvidar del mismísimo Hasbro, la empresa detrás de la serie y su mercancía. Hasbro odiaba a los Bronies, pero le gustaba mucho su dinero, así que siempre tuvo esta relación complicada con ellos. En un segundo los podía celebrar y darle fanservice en la serie, pero en otro los atacaba y amenazaba legalmente. Algo así como Nintendo, pero un poquito menos bipolar. El fandom podía crear juegos increíbles y geniales o animaciones espectaculares y Hasbro directamente los cancelaba, como el caso de Buttons Adventures, serie de cortometrajes hechas por el usuario Jan Animations, que Hasbro canceló porque simplemente eran demasiado buenas y podían confundirse con la serie original, haciendo que ya no sea visible por métodos oficiales. O Fighting is Magic, el cual era un juego de peleas que se veía alucinante y extremadamente profesional para solo estar en beta. Por suerte, esta historia tiene un final feliz porque Lauren Fast, la misma creadora original de la serie, se ofreció a crear diseños de personajes legalmente distintos para que pudiesen continuar con su proyecto, el cual más de seis años después vería la luz transformado en Them Fighting Hearts. Y como último clavo en el ataúd está el cambio de políticas en YouTube. Si te metes a muchos videos legendarios del fandom, podrás notar que la mayoría están marcados como contenido para niños, lo que hizo que se perdieran todos los comentarios y los videos se dejaran de recomendar. Y esos fueron los que tuvieron suerte, porque muchos otros fueron borrados por el sistema de copyright, perdiéndose más de una década de historia. Es sumamente deprimente. Fue una aniquilación cultural. Aunque bueno, todos sabemos que aún con todas las cosas bonitas que numeré, la existencia de los Bronis no es completamente celebrable. Antes no le encontrábamos nada de malo a que adultos disfrutaran de una serie para niñas, pero en retrospectiva era una pésima idea se mirara por donde se mirara. Después de todo, la mala imagen que siguen teniendo hasta el día de hoy no se la ganaron por nada. Si bien tenemos a este lado de los fans que era creativo, lleno de positividad y genuina pasión por el arte, por el otro lado teníamos al degenerado, perturbado, morboso y asqueroso. Si una niña pequeña buscaba Miley Dull Pony en el YouTube del 2010, no se iba a encontrar con contenido apropiado como clips de la serie o videos de juguetes, se iba a encontrar con videos de Pinkie Pie golpeando brutalmente a sus amigas, Fluttershy piteándose a Rainbow Dash, Twilight hablando seductivamente y muchos otros videos inapropiados. Era prácticamente imposible querer involucrarse con la serie sin encontrarte con alguna de estas cosas y no les estoy exagerando. En redes sociales como Twitter y TikTok ahora siendo ya adolescentes con capacidad de retrospectiva muchas personas han relatado sus malas experiencias con el fandom y han contado el cómo mucho de ese contenido les afectó psicológicamente. El que tantos adultos invadieran algo hecho para ser un espacio seguro para menores de edad fue algo que no debería ser ni celebrado ni justificado. Claro puedes argumentar que es culpa de los padres por no vigilar lo que sus niños ven en el internet pero además de que eso siempre me pareció una excusa para no ser responsable ¿cómo esperaban que un padre de los 2010 sospechara algo malo si ve que su hija solo está viendo videos de ponis en su historial nunca volverá a ver un fandom como el de My Little Pony pero quizás eso no sea del todo malo si te gustó este video no te pierdas este otro en donde hablo de las fanseries de FNAF HS y un cariñoso saludo a Berlín El Oso Tatoxic LG Cosmo Max Chan El Queso Bacán Low Muncitamatsu Algo en 3D Mr. Diego Menz y Splatim